Llevamos un ritmo de vida frenético y la inmediatez nos desborda, así que cualquier espera, por pequeña que sea, y que sobre todo que nos genere cierta ansiedad, se hace en un mundo. Creo que he sido siempre muy buena esperadora, siempre he tenido mucha paciencia. Y el recuerdo que tengo de la espera más larga fue después de haber escrito una carta a un amigo que vivía lejos. Nos veíamos de vez en cuando, éramos amantes, y una vez me decidí a escribirle declarándome. Y recuerdo haber esperado meses y meses la respuesta hasta que me di cuenta que no me iba a contestar nunca. Estuve esperando desde los aproximadamente 13 años hasta los aproximadamente 30 años, a encontrar un alma que se pareciera a mí. Creo que con el tiempo lo encontré y dejé de esperar, o de desesperar. Curiosamente ahora vivo rodeado de gente con la que siento esa afinidad que necesitaba, así que estoy plenamente esperanzado, y he dejado de esperar, y de desesperar. La espera más larga que recuerdo de mi vida sucedió hace unos cuantos años en Madrid, ya bastantes, y duró tan solo unos minutos. Pero cuando hay miedo, el tiempo se expande. Yo creo que la espera más larga, o bueno, los momentos de espera más largos que he tenido en toda mi vida, han sido cuando mi padre estaba enfermo. Todo el momento es a la espera de la noticia ya fatídica, que no quieres que llegue, pero a la vez sabes que va a llegar. Creo que nada hay más largo y tedioso que eso. La espera más larga de mi vida. La espera más larga de mí. La espera más larga de mi vida. La espera más larga de mi vida. ¡Esperar al ser! La espera más larga de mi vida. Gracias.